Un gran amor tuve ayer Era tan linda y hermosa Como blanca mariposa Y tan bella como una flor Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Me decías que me querías Yo reía por jugar Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nadie sabe lo que tiene 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 Hasta que lo ve perdido Nadie sabe lo que tiene Y sucedió, sucedió Y quedó 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 Gracias por ver el video.